¿Cuál es la opción de las relaciones públicas en Internet? Otra opción que me parece interesante respecto a Internet y que está relacionada con el tema de relaciones públicas en Internet son todo lo que son redes sociales. Redes sociales hoy en día están jugando un papel preponderante en la vida de todos. Internet, yo lo que siempre digo es que nos atraviesa en todas las instancias de nuestra vida. Nos atraviesa en el trabajo porque ya es impensable el tema de realizar, sea el trabajo que sea realizarlo sin el soporte de Internet y también en la parte personal y ahí empiezan a jugar un papel importante las redes sociales. Las redes sociales como Facebook o como Twitter. ¿Qué nos van a dar las redes sociales? Las redes sociales y eso del ingreso a una página específica de mi empresa dentro de Facebook es gratuito, en Twitter también y el acceso a esas redes sociales también es gratuito. En Facebook fundamentalmente nos va a dar muchísima visibilidad. En Facebook nos va a dar que el consumidor vea que somos una empresa y que somos una empresa que en realidad no es una máquina automática que está dando respuestas como puede ser en una página web, sino que nos humaniza como empresas el tema de estar en redes sociales. Podemos comunicar algo que a lo mejor no valdría la pena porque no es de tanta relevancia como para subir a un portal de comunicación o para subir a una página web. Entonces, en redes sociales podemos transmitir esos pequeños mensajes diarios que hay como para contener a nuestros clientes, para contener a nuestros amigos y para darle visibilidad y humanizar la marca que nosotros tenemos y que estamos desarrollando. Internet es una forma complementaria fundamental para las relaciones públicas. ¿Para qué? Para el tema de hacer la convocatoria a un evento, para el tema de hacer la difusión sobre las repercusiones de ese evento. Fíjense que si uno tiene una página web y tiene una parte de agenda, puede publicar todas las actividades que realiza esa empresa y ese rubro, si se quiere, sobre los productos que está presentando. Otra cosa que puede tener es el tema de galerías. En las páginas web y está comprobado estadísticamente que la parte más visitada son las galerías de fotos. A la gente le interesa ver el producto, a la gente le interesa verse en el evento que fue. Entonces, una opción interesante para generar más tráfico en su página es tener una opción de galerías fotográficas. Fíjense cómo uno puede contener, cómo uno puede hacer sentir importante al cliente, dándole relevancia, publicando las obras que hizo o publicando el producto que desarrolla o publicando la empresa si es que yo revendo el producto dentro de mi portal de comunicación. A lo mejor no quiero estar orientada solamente a un cliente o no quiero darle preferencia a un cliente. Entonces, no lo publico en la página web oficial de mi empresa, sino que puedo transmitir ese mensaje por redes sociales. Por redes sociales se transmiten mensajes más pequeños, constantes. Redes sociales permite estar online con el cliente, permite tener ese feedback con el cliente, con la parte de comentarios. Entonces, yo al instante puedo darme cuenta qué es lo que quiero y si les gustó o no les gustó este evento, si les gustó o no les gustó esta acción de responsabilidad social empresaria o si el producto que lancé en realidad, qué quejas tiene, qué reclamos tiene o qué parte fue la que más le gustó de lo que yo acabo de sacar al mercado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.